Regrisa, mejor que nunca, al Coliseo del Paso, presentando su gira Loud and Unplug, Juanes, el sábado primero de junio en el Coliseo, a las 8 de la noche, Juanes, cantando todos sus éxitos, boletos a la venta este viernes 15 de febrero a partir de las 10 de la mañana, en las taquillas del Coliseo, en todas las sucursales Ticketmaster y en Walmart, por teléfono al 1-800-745-3000 y por internet en Ticketmaster.com, Juanes, en el Coliseo, el sábado primero de junio. Gracias.